¿Cómo te llamas a Colombia? Que me hizo cambiar mi vida. Es una historia de amor muy linda. ¿Para película o qué? Para película. Cuéntanos por qué. ¿Dónde la conoció? Porque ella estaba viajando por Sudamérica y... ¿Cómo se llama? Disculpe. Jane. Jane Cromwell. Ella estaba viajando por Sudamérica y nos conocimos en un bar de Bogotá. Pero yo no hablaba mucho inglés, ya no hablaba mucho español, pero ahí no se entendía. Me decías, muy bien, muy bien. Pretty, pretty. Good, beautiful. Nos conocimos muy rápidamente. Tan rápidamente que ella quedó embarazada. En ese viaje ella se volvió para Inglaterra y se dio cuenta ya que quedó embarazada. A los dos meses me llegó un mensaje por Facebook. ¿Cómo fue eso? No, pues en shock totalmente. Pero yo le dije que si lo quería tener el niño, yo iba a responder. ¿Responder? ¿Responder? Estaba haciendo una serie, La Promesa. Entonces nació el niño y yo no pude viajar hasta los nueve meses que terminé la serie. Y viajé, lo conocí y ahí decidí directamente quedarme a vivir allá porque cuando llegué ahí nos enamoramos. Todo comenzó como al revés, pero ¿cómo se llama tu hijo? Benjamin. Benjamin. Y después nació, después nos casamos. ¿Qué tal estuvo ese matrimonio? ¿Colombo o inglés? ¿Dónde se casaron? Pusimos música colombiana, comimos, la comida típica en Inglaterra es fish and chips, como papitas y pescado. ¿Y eso es, no, 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 aquí necesitamos morcilla? Ah, nos trajimos el guarapo, el... Arepitas y... Arepitas, de todo. La bandera colombiana la pusimos ahí afuera. Y ahora que estás aquí en Los Ángeles, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos ahora? En Inglaterra el mercado para latinos no es tan fuerte, ¿sabes? Yo hago una o dos películas al año, pero quiero hacer más. Y creo que aquí en Los Ángeles o en Miami, entonces el mercado para latinos y para colombianos, para centroamericanos es más grande. Entonces quiero abrirme camino acá. Y lo otro es que voy a hacer otra película con un director que se llama Brad Thurman, que es un director muy bueno y que trabaja con películas de Hollywood. Y vamos a trabajar, entonces vine a entrevistarme con él a ver cuál es mi personaje en la próxima película. Nada más que nos quieras compartir con la prensa colombiana, hoy que estamos en un día tan maravilloso aquí en la capital del entretenimiento, ¿no? Hollywood está aquí a unos pasos y creo que estás en el sitio perfecto, adecuado. ¿Hay algo que quiera compartir con la prensa o con nuestra audiencia que quieras decir algo? Pues yo quisiera decirle a todos los jóvenes y a todos los actores o a las personas que quieran ser actor o a la gente que me escuche en Colombia o aquí en Los Ángeles, que mi carrera ha sido una carrera muy bonita, pero también ha sido una carrera de mucho esfuerzo, nadie me ha regalado nada y he cambiado de países. Entonces, por ejemplo, mi cambio de Colombia para Inglaterra fue un cambio muy difícil, pero es muy gratificante. Lo que les quiero decir es que no hay que tener miedo a los cambios, ni hay que tenerle miedo a lo que se pueda venir, sino que hay que ser valiente y afrontar lo que se venga, afrontar si tienes que hablar en otro idioma, si llegas y no tienes trabajo, si llegas y la cultura es diferente. Todas esas barreras que el mundo tiene, uno no tiene que tener miedo a ellas, sino que tiene que afrontarlas y después vas a ver que la vida te lo agradecerá y te vienen muchas cosas positivas. La prensa colombiana